Arrancamos Banco de Potencia y vamos a ver los resultados de nuestro VMC. Arrancamos Banco de Potencia. Arrancamos Banco de Potencia. Como habéis podido ver, el motor gira de maravilla. Me ha sorprendido cómo va este cilindro. Es un cilindro de hierro, no es aluminio y la admisión es por láminas al cárter. En vez del otro Parma que os he enseñado hace unos días es admisión de láminas al cilindro. La verdad me ha sorprendido la potencia y las prestaciones que tiene este cilindro porque no me lo esperaba. Es un cilindro económico, el motor en sí es un motor muy costoso y me ha sorprendido el resultado. Finalmente le hemos sacado 17 caballos que para un motor de este tipo puedo quedar muy satisfecho. No hemos utilizado componentes de primera o componentes racing. Esto no era lo que nos ha pedido nuestro cliente. Nuestro cliente nos ha pedido un motor muy divertido que no se gaste un dineral y que sea fiable. No es fácil acontentar porque si es fiable lo quieres también divertido y lo quieres muy caro. No es fácil, pero le hemos pillado el punto. Este motor finalmente nos ha sacado 17 caballos. Lo hemos rebajado un poquito para que sea un poco más conservativo. Esto es como lo que se hace con los coches también. Bueno, le hago una repro y se le pueden sacar muchos caballos. Yo le he hecho un poco más conservativo. Sé que le puedo sacar 17, le he dejado en 15. Y esto he jugado un poco con la carburación y el encendido, la relación de compresión y el squish. Son todas cositas donde se puede jugar y tener un motor un poco más conservativo. Así que nuestro cliente tiene un motor que es muy, muy alegre, muy divertido. Me ha sorprendido de verdad cómo va este motor y le durará mucho porque es más conservativo. Las temperaturas se mantienen más bajas. Así que para nuestro amigo Sammy desde Francia solo le queda ahora nada más que disfrutarlo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo día.